Ya van a empezar las piensas, piensas de la unidad Y el Ibarito cantando a tu compañero Los tres reyes nos recuerdan, el más remoto de todos Y se puse el Ibarito cantando a tu infierno Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción Les decíamos feliz año, la orquesta de Periño Se acerca la Navidad, y a todos compañeros El Ibarito cantando a tu infierno Felicitarles se acerca la Navidad, y a todos compañeros El Ibarito cantando a tu infierno Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción Aunque a usted no quiera, le voy a cantar Y a felicitar, con voz de alegría Yo traigo armonía, a su santo hogar Pero yo traigo armonía, a su santo hogar Se acerca la Navidad, y a todos compañeros El Ibarito cantando a tu infierno Felicitarles se acerca la Navidad, y a todos compañeros El Ibarito cantando a tu infierno Y un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre, en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año De deseo de corazón Abra, abrazó, 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 abrazó Abrazó, abrazó Asalto de Navidad Asalto de Navidad Bendiciones para el pueblo hacer regalo ideal Asalto de Navidad De la puertorriqueña que te invita a tragar fiestas a celebrar Asalto de Navidad Asalto, Asalto, Asalto Ay, Adori Felicidades Asalto de Navidad Oye, que venga pa' hacer el colechón Asalto de Navidad Asalto de Navidad De parranda Asalto de Navidad Asalto de Navidad Asalto de Navidad Oye, que venga pa' hacer el colechón Gracias por ver el video.